Luego de que se realizara el congreso que analizó la calidad de la educación en Pérez Celedón, se confirmaron detalles importantes y objetivos que nunca se pueden dejar perder. Por ejemplo, la función de las escuelas y colegios más allá de la educación y que van enfocados hacia la sociedad. Estamos diciendo que también, además de prestar ese servicio educativo en los centros educativos, el centro educativo está en función de la sociedad. Estamos para colaborar con la formación integral del ciudadano en el entorno inmediato del centro educativo. En este momento se está cerrando el curso lectivo 2017. En el MEP destacaron la importancia del apoyo por parte de las comunidades hacia los centros educativos. Pero también les estamos diciendo a la comunidad que el centro educativo necesita de su apoyo. Necesitamos la integración de los padres y las madres de familia en los centros educativos. Necesitamos el apoyo de las instituciones públicas y privadas para seguir prestando un servicio educativo de calidad. Y el trabajo en grupo, la unión de varios sectores, siempre será fundamental para el éxito en la idea clara de la formación integral de las personas que pasan por las aulas. Necesitamos el apoyo de actores de todo tipo, desde actores desde el compromiso de la política, desde la gestión política, desde la gestión administrativa, desde el desarrollo de la comunidad, ejemplo, asociaciones de desarrollo, para hacer un trabajo conjunto en esta formación integral de la persona. La regional de Pérez Celedón sigue destacando entre las mejores. ¡Suscríbete al canal!